Cambios en la rutina o enfrentar situaciones desconocidas que modifican la posición de bienestar a lo largo de la pandemia influyen en las emociones, por lo cual es fundamental estar pendiente de las personas adultas mayores e infantes. Estos sectores de la población pueden manifestar con mayor facilidad variaciones en el estado de ánimo, por ejemplo, ansiedad, temor, tristeza e irritabilidad. Desde los servicios de salud se exhortó a quienes viven con otras personas a respetar los espacios comunes, propias rutinas y horarios que cada quien establece. Ello porque los integrantes de las familias ya pasan más horas juntos de lo habitual. Se aconseja aprovechar el tiempo de convivencia familiar y limitar el contemplado para actividades individuales como la práctica de videojuegos o navegación de internet. Se recuerda que pueden agregarse rutinas enriquecedoras para el entorno, como efectuar la limpieza de un clóset o en general de la casa. Adicionalmente, desde el sector salud se hace énfasis en la ventaja de aprovechar la tecnología para mantener contacto con el resto de la gente, dado que ello genera bienestar emocional. Autoridades recuerdan que está habilitada la línea COVID desde las 8 a 20 horas. Es 800-123-8888. Puede recibir apoyo para sentirse mejor o bien canalizar de manera adecuada sus emociones. También al ingresar al chat del portal www.slpcoronavirus.mx desde las 7 a 21 horas. Otra alternativa es llamar al 444-100-9250. Gracias. Gracias.